¡Gracias! 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 Más tardecito estarán por este lado Los monarcas de la Tierra Caliente Los costeños, como no, enviándoles todos los emitas Todos los corritos, todos sus éxitos Mientras tanto vamos a continuar con más de la música Que traemos nosotros por aquí a este lado En el repertorio para todos y cada uno de ustedes Todos los corritos, dice más o menos así Yo el tiempo fui un campesino Y de ese dinero me enseñé a sembrar Pero todo es la tristeza Vivir en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Y hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por el Durango Y por el Zarateca Hoy hay muchos otros lugares Allá por el Nogales También la más friega Esa es perciente duro Hacia los duros años Y sus prisioneros Pero no pude aguantarme No me dejé jugar con mis compañeros Pensé tenerlos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Quedó que en los ojos Para estar alegre Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Ese rancho De las palmas Tengo tantas ganas De volver a ver La bebé Abreme Abreme De los temitas De ritmo y corrido La ayudante Para todos Y cada uno Ustedes, hombre. No sé si me estoy riendo, estoy llorando y aunque nunca canto, le estoy cantando a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño me te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño me te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño me te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño me te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño me te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño me te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño me te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño me te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño me te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño me te busco a ti. Y a cada rato pienso en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y como un niño me te busco en tu cariño y Yo he hecho mi pinche cruce al otro lado, en tierra ambiente Con tu buena suerte, quiero un dos fuerte, ser menos cliente Me vine pa' juego y lengua de la cara, misión influyente Ahora soy respetado y no es por presumir, y hubo mi gente El gris fiel con él, me gusta en mi vez, no me pesa el todo También estás, pensé a tomar ronda para todo Que suene la banda de mí, los chavos están en mis modos Yo soy el aguante, un grum indiscincero, no como el oro Por el grande dueño, los peores cuapos, no estamos en mi vez También la calle de un corte deportivo en la ciudad Y hablando de montes niñas, romías, me gusta estrenar Salí enamorada, distraigo a la escuela, me dio mi amor La vida en la oreja, en el mundo tan triste, es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo Si un día de morir, morría feliz, me gusta el gusto Pero si me matan, quisiera venganza, ya no cruzco Un reloj no, no haré ganas horas, bañado en diamantes A despertar bailar y atacar mi guitarra, con qué marcharme Me voy para el rango, a caras la van, ya sé un desvane Me venía amanecida, tres coches crecían, con fe de un reacaricio El misterio, el cerebro, el cerebro, el cerebro, el cerebro No me pesa el todo También en el cielo, me gusta tomar ronda para todos Que son de la banda, la tengo y los chavos ya saben mis modos Yo soy el abate, un humilde y sincero El loco, el loco Abra los... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!